Como he mencionado, lo más conocido de Wasp es su top 10 al final, y aquí os pongo el de 2013 y el de 2017 y es curioso como algún fallo ha ido subiendo en este ranking de top 10 que consideran ellos, los más comunes y otros como los han juntado porque consideran al final que es el mismo fallo o suelen estar muy combinados por ejemplo, un fallo que se ha vuelto bastante común actualmente es el uso de external entities de XML aprovechar un XML mal formado para atacar una aplicación, y esto es algo que antes no se tenía tanto en cuenta o no había aparecido tanto, de hecho los que veis aquí en rosita son los nuevos que han aparecido y bueno, el 5 es que han juntado el 4 y el 7 todos estos los vamos a ver en detalle durante el curso y hablaremos de cada uno de ellos es curioso como algunos mantienen, como el tema de inyecciones, por ejemplo de SQL sigue siendo un fallo muy común y uno de los que más afectan y más se encuentran y también por ejemplo, lo que he comentado hoy, XXE ha sido uno nuevo Insecure Desarerization, pues por ejemplo si alguna vez he tocado en Python hay una librería que es Pickle que de hecho si la vas a utilizar lo que te pone en la documentación es que no está recomendada para su uso en producción porque es altamente insegura, y hay muchos fallos con la serialización y deserialización de código y está muy desaconsejado su uso, vamos, si no te queda otra, pues o está muy justificado el uso de que serialices o deserialices o es algo que no es muy recomendado a nivel de seguridad y otro fallo que no se veía en 2013 y que acabo de destacar por ejemplo es el tema de que si tu aplicación o servidor no tiene logs y no la monitorizas, pues de poco te vas a poder enterar o cuando te vayas a enterar de que te ha pasado algo, va a ser tarde algo que se ha olvidado comentar anteriormente también, es que WAP tiene lo que llaman chapters, capítulos y por ejemplo en Madrid hay uno que se reúnen en Google Campus y de vez en cuando hay reuniones allí y se hacen charlas sobre ciberseguridad pero que también se incluyen temas de desarrollo seguro entonces si estáis interesados os animo a buscar si hay algún chapter de WAP en vuestra ciudad o si no, siempre os podéis poner en contacto con el proyecto y fundarlo aquí en Madrid lleva el Madrid chapter varios años, pero bueno, os animo a ir a alguno de estos meet up o reuniones que hace estos chapters o colocar los proyectos que desarrollan, que hay muchos que desarrollan proyectos dentro de la comunidad o WAP ¡Gracias!